Como se viene repitiendo en los últimos actos eleccionarios, es difícil el inicio por la falta o el incumplimiento de las autoridades de mesa, más precisamente los presidentes de mesa en condiciones climáticas normales ya se venía anotando en muchos casos que llegaban tarde o directamente no se presentaban. Esto se agravó en este día en especial por las condiciones climáticas, está lloviendo prácticamente en toda la provincia, en Resistencia, Saespeña, Charata y Villa Ángela, fue anterior a las horas de la madrugada prácticamente, y tanto en San Martín y Castelli empezó siete y pico de la mañana adelante las lluvias, digamos. Y tenemos locales, establecimientos educacionales que se inundaron, algunos otros del interior como la zona de Bajo Hondo, Saespeña, donde no se ha podido llegar y se tuvieron que mudar de allí, llegó el ejército, no llegó el correo con las urnas. Y bueno, es un día complicado por las condiciones climáticas, pero a pesar de eso yo creo que más del 95% de los establecimientos ya están habilitadas las mesas y se está votando normalmente. Bien, comisario, en los lugares donde hubieron dificultades, está ayudando, me imagino, la Gendarmería Nacional... Sí, sí, el ejército. Sí, lo escucho. Sí, le decía que en esos lugares están tanto ejército, policía, y también los intendentes locales ayudando desde tractores y algún medio de movilidad, y también, como le decía, en más de algún establecimiento se tuvieron que mudar a las mesas, debido a las falencias edilicias y de que presentaban los establecimientos educacionales y los lugares donde se iba a votar se inundaron o es imposible llevar a cabo el acto leccionario en ese lugar. Claro. No son muchísimos, digamos, pero son casos, digamos, que se han presentado con estas condiciones climáticas. De cualquier manera, se va a tratar, por todos los medios, de poner en marcha el acto leccionario en aquellas escuelas o lugares donde todavía no se ha podido comenzar. Sí, 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 correcto. Así es, se está tratando por todos los medios, utilizando todo lo que está disponible justamente para poner en funcionamiento las mesas. Vengo yo de la escuela 73, ahí muy cerquita de Jefatura, donde estaban justamente, tenían problemas en una mesa y estaban recién a esta hora poniendo en funcionamiento. Y fíjese que le estoy diciendo una escuela aquí de resistencia, imagínese en el interior, en zonas de caminos de tierra y demás. Bueno, ahí se va a complicar un poco, un poquito más, digamos. Por decirle, la zona de Castelli también, como le decía, no llovió desde la madrugada, pero empezó a llover hace un rato y usted sabe muy bien ahí cómo son los caminos. Ya de por sí son difíciles, imagínese con lluvia. Efectivamente. Comisario, por otra parte, más allá de las inclemencias del tiempo, de las dificultades que esto acarrea, que en muchos lugares ha comenzado más tarde el acto eleccionario, por todo esto que usted explicaba, no hay otro tipo de dificultades, digamos. Sí, sí, no, no, no. Hasta el momento, gracias a Dios, no. Yo creo que prácticamente el 99%, por no decirle el 100%, son debido a las condiciones climáticas e incluso acá en resistencia. Yo estoy recorriendo ahora la 9 de julio. Créame que está muy, muy inundada. Sí, sí. Así que va a estar, digamos, todo complicado. Yo creo que de la previsión climática, la previsión atmosférica, decía de que después del mediodía, creo que 3, 4 de la tarde, iban a cesar estas condiciones meteorológicas. Así que yo creo que de allí en más empezará a mejorar el tiempo y, bueno, creo que la gente sí espera un poco, porque ahora está complicado, ya le digo, todo muy, muy inundado. Sí. Acá la 9 de julio es impresionante. En este momento estoy en la escuela Benjamín Victorica, llegando aquí. Sí. Si no anduviera en camioneta, estoy viendo las dificultades de los vehículos. Realmente está complicada la situación. Comisario, ¿tiene datos de lluvia caída? Mire, hasta las 7 de la mañana aquí en Resistencia habían caído 32 milímetros. Después me pasaron un registro de las 9, 30, 10. Habían caído otros 30 milímetros más. Así que, y de allí siguió lloviendo. Yo creería que estamos alrededor de los 70, entre 70 y 80 milímetros aquí en Resistencia. Sí, sí. Después, en todo lo que es el interior, hasta las 9 de la mañana teníamos registros de alrededor de 40, 45, 50 milímetros. No registros milimétricos superiores a esas cifras.